Y como siempre hacemos en el primer programa de nuestra semana, presentamos a la persona que nos va a acompañar en nuestra sección de variedades, como nos gusta llamarla, hoy es Salvador Palomo, profesor titulado de Tai Chi, en el estilo Chen, y que también es conocedor del estilo Yang, vecino de Villanova de la Concepción y muy conocido también en Antequera. Salvador, buenas noches. Buenas noches. Estamos encantados de tenerle con nosotros, llevamos tiempo conociéndole, siguiendo su actividad en la costa, le conocen a usted bien porque imparte clases de Tai Chi e incluso ha salido en algún medio de comunicación local. Así es. Y creo que era ya de recibo que pudiéramos tener la ocasión de ver, conocer un poco esto del Tai Chi, que no es más que una modalidad de arte marcial como pueda ser el Judo o el Karate, a lo mejor estoy haciendo una barbaridad, pero que ustedes aseguran, igual que otros expertos en Qigong que hemos tenido aquí, entre otras disciplinas o especialidades de origen oriental o como lo queramos llamar, que tiene beneficios psíquicos, físicos e incluso en el carácter de la persona. Es un preámbulo el que ha hecho acertadísimo y no puedo hacer otra cosa que subrayar todo lo que ha hecho porque estamos presos en un colchón muscular que cada vez es más rígido. Bueno, entonces hay deportes para todos los públicos, para todas las edades, hay disciplinas y más disciplinas orientales también en este sentido. Se ha asociado al Tai Chi a la tercera edad. ¿Por qué? Porque a veces en televisión salen en China señores ya provectos, una edad avanzada, unos grupos grandes de señores chinos haciendo Tai Chi. Pero además en el centro de una ciudad, en un gran parque, en una playa, ¿verdad? Efectivamente. Claro, tenemos, y sobre todo donde vienen las imágenes, en una China sin televisión, una China maoísta o postmaoísta, no hay nada que hacer. A las 8 de la tarde está todo el mundo ya, sobre todo las personas mayores, acostadas. A las 6 de la mañana están en el parque. No tienen otra cosa que hacer. Se unen a los grupos y empiezan a hacer una gimnasia tradicional ya que es en China. Ya China va cambiando. Nos va cambiando a nosotros y nosotros vamos cambiando a ellos. Entonces, se asocia el Tai Chi a gente mayor. Tengo un grupo grande de gente mayor en Torremolinos y es encantador ver a la gente cómo lo trabaja. Porque el Tai Chi no es algo milagroso ni místico, sino es un trabajo diario. Entonces, si uno practica a diario, es como la bolsa. Yo invierto en bolsa 10 euros, poco beneficio me va a dar. Yo invierto en bolsa, 10.000 euros me darán más beneficio porque invierto más. Lo mismo pasa con este arte. Yo practico a diario, yo obtengo un beneficio más rápido si es que se valora la rapidez. Aquí en Occidente es lo que más se valora. Bueno, usted comprobará, Salvador, que yo le voy a preguntar 10 veces lo mismo de diferentes formas para que al final consigamos entender bien qué es esto del Tai Chi. Entonces, ahora le pregunto qué es Tai Chi de esta forma. Es decir, ¿por qué apuntarnos a dar clases de Tai Chi y no de Karate, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay o qué beneficios o por qué usted se decanta por el Tai Chi en cualquiera de sus estilos, pero el estilo que usted practica? Siendo absolutamente, por lo menos desde mi punto de vista, fiel a lo que sé, a lo que entiendo, yo, por poner, por ejemplo, al español que tengo más cerca, yo tengo mi cinturón negro de Karate durante mi juventud es lo que me complementó, lo que me hizo mi estructura física, lo que me ayudó a crecer, a desarrollar mis músculos y mis huesos. Entonces, yo creo que hay una edad para cada cosa. No podría haber a una persona con 15, 16, 17 años intentando aprenderte Tai Chi. Es fantástico, en China hay centros que sí lo hacen, pero no aquí. Entonces, yo creo que hay una época de la vida donde ya lo requiere. El mismo cuerpo requiere una gimnástica más suave, pero eficaz. Un trabajo, el Tai Chi es llamado también gimnasia interior, es decir, son estilos internos porque conjugan movimiento y respiración. Pero es un arte marcial, entonces, nos ayuda a defendernos de una agresión, por ejemplo, porque ya nos ha quedado claro de que el Tai Chi es una práctica de arte marcial idónea porque son movimientos muy despacitos, que es lo que ya nos va sonando un poco, luego tendremos ocasión de ver sus exhibiciones con las que cerraremos nuestro programa de esta semana para la tercera edad. Decíamos idónea para la tercera edad, pero es un arte marcial, no deja de serlo. Es decir, aprende usted, por ejemplo, o enseña usted a una persona de la tercera edad a defenderse de una agresión o de un robo. Cada movimiento que se hace en Tai Chi es una defensa y un ataque, pero hay un componente lírico muy propio de China que nos ayuda a entender el movimiento y a incorporarlo en forma de coreografía. Pero en puritud es un arte marcial. Es siempre una defensa y un ataque. Es una defensa, un ataque. Es una defensa, un ataque. Siempre será así. Entonces, el sustrato de la forma es arte marcial. Yo diría que mi especialización o lo que yo voy viendo después de 20 años de práctica y enseñanza del arte es que esta coreografía, la expresividad, la capacidad de expresión que puede desarrollar es muy grande, es muy importante. Y volviendo a lo que ha dicho, ¿me puede defender de una agresión o de un robo? Haría falta bastante Tai Chi dentro para llegar a ese punto. Le voy a citar, si no tiene inconveniente, a un maestro de karate que vivía en Málaga, que aquí hay alumnos ya y hay personas que son de Itosukai, que no sé si aquí ha tenido algún invitado. Este señor cuando vino a Málaga fuimos muy amigos, hacía muchos combates, me enseñó mucho y yo le decía Akihiro Mieno, que se llamaba. Y se llamaba, imagino. Está en Japón ya. A Akihiro le decía yo, aquí, si a ti te atracan, te van a hacer algo, un ladrón o lo que sea. Y él me decía en su español macarrónico, yo muy rápido, muy rápido. O sea, que le daría un puñetazo muy rápido. Yo tenía 20 años. Y dice, no, no, muy rápido, corriendo. Yo corro mucho, corro mucho. Él no quería nunca saber nada de enfrentamiento. Seguramente es uno de los que más saben de artes marciales en su entorno. Y lo primero que haría sería huir, nunca intentar agredir. Desgraciadamente he tenido ocasión alguna vez de... Y la verdad es que es temible lo que puede ocurrir. Entonces, miedo lo que va uno desarrollando conforme desarrolla capacidades de dominar la violencia. Claro, porque estamos hablando, por centrarnos ahora en el aspecto de la historia del Tai Ching, que no deja de ser un arte marcial que se implantó hace siglos en una época en la que en China, en la Edad Media, bueno, pues eran guerras constantemente y no había armas. ¿Cuál es el origen? Precisamente las artes marciales regladas, o sea, estructuradas, nacen de la necesidad de protegerse los monjes que extienden por China el budismo, que nace en la India, se extiende a China y de China pasa a Japón, Corea, etcétera. Y todo Oriente se impregna de esa enseñanza. Los monasterios sufren el acoso porque ellos tenían igual que tienen hoy día, tierras que cultivan y generan una cierta riqueza, aunque solo fuese de alimento. Entonces, para proteger esos pequeños bienes que ellos daban, empiezan a dosificar o reglar, como por repetirme, esta técnica de defensa y ataque. Con ese origen empiezan a desarrollarse la práctica hacia el maestro, como es bien sabido, con lo cual estas técnicas llegan a un momento en que por sí mismas ya constituyen una manera de vivir, una manera de entender el mundo, pero por evolución, por evolución. Se supone, según la leyenda, que hace un par de siglos, el general Saint-Saint-Fen ve un combate entre una serpiente y una grulla y deduce que la serpiente era muy rápida, pero la grulla siempre estaba relajada. Entonces, en el momento que había que actuar, era solo un golpe, intentaba dar a la serpiente en el sitio exacto y acababa el combate, porque ese es el ideal de las artes marciales, un golpe solo. Y ese techo no todo el mundo lo adquiere. Entonces, ¿nos dedicamos al Tai Chi como arte marcial? Hay un campo, pero para quien quiera estrictamente un arte marcial, yo no se lo aconsejaría, sinceramente, porque aquí el trabajo se va convirtiendo de fuera hacia adentro y la transformación final ocurre dentro. Bueno, pues intentando conocer un poquito más qué es esto del Tai Chi, que ya hemos descubierto que es una evolución de un arte marcial o un arte marcial en sí mismo, hemos comprobado que tiene beneficios sobre el cuerpo, que nos ayuda a defendernos también como arte marcial que es. Me ha llamado la atención cuando te ha dicho que me da un poco de miedo ponerlo en práctica, porque puede causar lesiones graves a un oponente. Sí, porque si uno opta ya por la solución violencia, mal, mal, mal. Por eso lo primero es correr. O sea, alguien que lleva 20 años, como en su caso, con esto de, bueno, más años, ¿no? Más, más años, 40 en arte marcial en general. Eso significa que, bueno, y aparte de que cinturón negro de karate, como hemos comentado, significa que ahora mismo sabe bastante de Tai Chi hasta el punto de poder defenderse... En el clave de Tai Chi, sí. Porque hay patadas, hay puñetazos, hay técnicas circulares... Bueno, pues nos centramos en la parte que todo el mundo podemos practicar, porque antes de aprender a defendernos ya empezamos a experimentar los beneficios. Sí. Y ustedes hablan de una canalización de la energía y de la coraza de los músculos ya por ir terminando. Es porque quizá tenemos retenido, tenemos dentro, encerrado, una energía que cuando se practica ese tipo de movimientos que ustedes hablan, nos hace que directamente desde el primer momento ya estemos experimentando beneficios. ¿Cómo se consiguen esos beneficios que ustedes predican? Por decir algo, vamos. Esa pregunta es muy pertinente. Al ser un proceso de transformación, si yo incido sobre mi físico, estoy absolutamente, bueno, pongo la mano en el fuego, que vamos a cambiar interiormente. Es decir, y esto ocurre. Las metas que damos serían la expresividad de la forma, porque no es más que una gestión de tiempo y espacio, el interpretar Tai Chi. Yo gestiono un espacio determinado y un tempo. Entonces, me refugio ahí. Entonces, me decía, antes, hablando fuera de cámara, me decía si era yoga. No es yoga, pero digamos, como diría el maestro Gaspar García, al que respeto muchísimo, él decía, pensar en una cosa para no pensar en las mil cosas. Es decir, estoy haciendo Tai Chi y el mundo se me olvida. Estoy en mi mundo, mi Tai Chi. A la vez que estoy entrenando mis respiraciones. Hay un ejercicio previo de respiraciones que poco a poco, junto a la disciplina del Tai Chi, se va practicando. Y hay un ejemplo muy gráfico en este sentido de la importancia de la dosificación de las respiraciones, que va paralelo a la enseñanza del Tai Chi, por lo menos de la manera en que yo lo hago, porque yo no veo que haya otra forma. Yo no lo veo. Tenemos que, por ejemplo, un mono respira 37 veces por minuto. Nosotros respiramos 17. Y una tortuga respira 4 veces. ¿Quién vive más años? La tortuga, evidentemente. Es decir, los hindúes creen que nosotros ya traemos un determinado, algunos hindúes, vamos, esto no es general, un determinado número de respiraciones. Tenemos como una dosis de respiraciones y cuando las acabamos nos vamos de este mundo, de este plano. Entonces, ellos decían, si respiro más lento... Nos llevamos la vida con calma, ¿no? A lo mejor vivimos más años, ¿no? Muy bien. Esa, en definitiva, sería la... Entonces, es un arma para combatir el estrés. Porque cuando estás en clase de Tai Chi, estás en clase de Tai Chi. Y lo que estás buscando es hacia adentro. No, mi meta no es dar puñetazos más rápido, no. Mi meta es la gestión de mi propia energía. Entonces, de ahí veo que es algo que trasciende al arte marcial. Porque son vehículos de transformación. Hablo por mí y por la gente que llevo viendo durante décadas. ¿Y cómo es ese caso que usted me contaba de una alumna que comenzó a practicar Tai Chi y notó que había cambiado su carácter hasta el punto de dejar de ser labore del grupo y convertirse en una chica mucho más extrovertida? Efectivamente. ¿Eso por qué pasa? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso está relacionado con el Tai Chi también? Ya digo de la importancia... Hay una señora francesa, de la que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero tiene un sistema incluso de gimnástica. La meta suya es aflojar los músculos. Yo me atrevería, y esto es mío y que me disculpen los profesionales, pero si alguien inició una terapia psicológica e iniciase a la vez una terapia, o sea, una práctica de este tipo, bien sea yoga, bien sea Tai Chi, que implique los músculos, o sea, que no solamente sea respiración y ejercicios con respiración. Eso sería, yo creo, doblemente eficaz. Porque este irnos cerrando diariamente, cuando llegan a clase yo digo, pero relájate, relájate, y tienen los hombros arriba y dicen, estoy relajado. No, relájate. Entonces, vivimos aquí metidos, por las tensiones, por el estrés, por la prisa, porque vivimos en riesgo, porque estamos en vehículos siempre a unas velocidades tremendas. En el momento en que uno consigue hacer ahí un paréntesis, entonces empieza a manifestarse lo que hay dentro. Pero tengo que decir, tiempo, práctica, tranquilidad, no podemos, en una semana no puedes cambiar. Pero si hablamos del componente de relajación puede ser también, y fíjense que estamos insistiendo sobre la misma idea, puede ser también apuntarse a yoga o hacer meditación o oración, ¿no? Como hace mucho, bueno, porque hay personas que son cristianas y van a una iglesia y están media hora reflexionando y orando, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Yo a esa persona que está en la iglesia, si hiciera un poquito también de yoga o de tai chi o de pilates... ¿Pero por qué tai chi y no meditación o yoga, por ejemplo? ¿Por qué no? Yo ofrezco lo poquito que sé y mi poca experiencia. Es decir, tengo personas que incluso han venido, y esto le doy mi palabra, he estado con mis padres en el cortijo, hemos estado cogiendo aceitunas y este año por primera vez no traigo agujetas, Salvador. O sea, he oído cosas de todos los calibres. O sea, que tai chi sirve para coger aceitunas sin agujetas. Así como le digo, o sea, he encontrado tanta gente con tanta... Entonces, yo, el yoga, todo mi respeto, es un vehículo que es que le vale al jugador de rugby, al jugador de póker, el yoga es universal, vale para todo, complementa todo. Tai chi es un vehículo más limitado, pero podríamos decir que la meditación está ahí metida, en la ejecución de la forma. Si uno quiere seguir desarrollando esa forma hasta el arte marcial, hay vehículos. Para ello hay maneras de llegar. Pero también el primer beneficio que vamos a notar es que vamos a tener una conciencia corporal, la propriocepción. Es decir, yo le suelo decir a mis alumnos, cuando esté, sobre todo alumna, porque tengo más alumnas que alumnos y siempre ha sido así, o sea, que parece que la mujer tiene más inteligencia que nosotros, con perdón de la audiencia masculina, pero tengo muchas más mujeres que hombres. Y entonces vienen las mujeres y les digo, cuando estoy en el típica, esperando con el carro para pagar, no esté ahí así, no, buscar, miraros el cuerpo, relajar, coronilla arriba, y esperar ahí, en postura. Y me vienen y me lo dicen, Salvador, yo me acuerdo de usted cuando lo hago, Salvador, si estoy esperando que hierva el agua para hacerme una infusión, yo me pongo así, derecha y tal. Y esos son detalles que van a redundar en esa conciencia del cuerpo. Bueno, pues si les ha pasado como a mí, que no se han enterado del todo todavía de los beneficios y de por qué el Tai Chi es tan beneficioso, como dicen, ¿desde cuántos días necesitamos estar practicando Tai Chi para experimentar esos beneficios? Empezamos con dos días a la semana, porque... ¿Y cuánto tiempo necesitamos para empezar a experimentar esos beneficios? ¿Cuánto tiempo practicando dos días a la semana? Dos y medio, dos meses. Bueno, pues nosotros vamos a intentar, por lo pronto, ofrecerles una clase intensiva durante esta semana, que nos ha preparado durante estos cuatro días, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, en principio vamos a hacer un ejercicio de respiración, porque hemos hablado de tanto los trapecios, podemos ver cómo subiendo a más tensión, acabamos yendo al médico, ¿serán las cervicales? El médico, por no oírnos, dice, sí, son las cervicales, pero son los trapecios, están tirando hacia abajo del cráneo, porque se insertan aquí, en la base del cráneo, y están tirando. Entonces llega un momento en que somos esclavos del dolor que tenemos ahí, y esto no es más que tensión. El diafragma, el músculo que hay interiormente, que separa pulmones, digamos, de todo lo que es el aparato digestivo, es un músculo emocional también. Se pone rígido, entonces vemos personas y no bajan de aquí. Entonces, y sobre todo las mujeres, con las mamas, el peso, suben las costillas para respirar. Si nosotros, que el tai chi lo facilita, empezamos, que es lo que primero hago en mis clases, enseñar la respiración abdominal, bajar el aire abajo, respirar abajo, no hay que subir las costillas, ahí empieza la transformación, ahí, en la respiración, ese es el núcleo. Luego iremos aprendiendo movimientos y yo iré exigiendo, entre comillas, la interpretación del movimiento con hombros abajo, coronilla arriba, cierta elegancia que responde a unos parámetros puramente posturales. Bueno, pues yo lo que les recomiendo es que se queden con nosotros en el final de cada uno de los programas de esta semana, vamos a tener la oportunidad de participar en un ejercicio, bueno, pues como antiguamente se veía en la tele, ¿no?, interactivo, ¿no?, para que la gente lo pueda hacer en su casa también, clase intensiva de tai chi con el profesor Salvador Palomo, que nos ha acompañado durante toda esta semana. Pero va a ser dentro de unos minutos, mientras tanto seguimos con el resto del programa.